Gloriosísimo San Juan Bautista, por el amor ardiente que tuviste al niño Jesús y por la santísima dulzura que infundió en tu corazón con sus halagos, por aquellos privilegios que te concedió para hacer tantos milagros a favor de tus devotos, te suplico te dignes favorecerme en todas mis necesidades con tu eficaz patrocinio y en particular te ruego me alcances la gracia que te pido en este día. Oh glorioso San Juan Bautista, muévete a piedad de esta alma acongojada que en ti puso sus esperanzas, líbrala, te ruego, de sus miserias. Oh santo de los milagros, alivia la congoja de mi corazón y haz que yo viva aquí como verdadero amante de mi Jesús para poder gozar de él en el cielo. Amén.